Esta es información para empezar el día este miércoles 5 de julio en Meganoticias Tepil. Asegura el presidente de la Canaco Nayarit, Carlos Delgado, que posterior al inicio de temporada de lluvias las ventas de los pequeños comercios suelen verse afectadas y esto se debe a que los clientes no salen cuando está lloviendo, mermando las ventas diarias. El robo de un perrito fue reportado a través de redes sociales por una madre preocupada, ya que su hijo tiene un fuerte lazo con el cachorro. Relataron en un posteo que difundieron medios locales que el pequeño, la madre y el perrito se encontraban en la unidad deportiva Santa Teresita y de un momento a otro dejaron de ver al perrito que responde al nombre de Toy. El ayuntamiento de Tepil ya se encuentra trabajando ante el temporal de lluvias vigilando, pero también echando a andar acciones para mitigar el impacto de la corriente pluvial en zonas que son catalogadas como de mayor conflicto para evitar inundaciones severas. Así lo señala Cipacli Tirado, directora de Obras Públicas del municipio de Tepil. Entre otras zonas se encuentran entre la cantera El Tajo y la colonia Morelos. Hasta dos niños o niñas por cada salón pueden presentar problemas de periculosis. Según los datos recabados por la Dirección de Sanidad del municipio de Tepil, hasta la fecha se ha mantenido un operativo permanente de revisión e informaciones en la población infantil y adulta. Nayarit y en consecuencia de la capital de Tepil afrontan actualmente la problemática de la alza en cuanto a las denuncias por violencia intrafamiliar, situación que tiene que ser abordado desde varios vertientes, desde el agresor, las víctimas y el proceso de sanación de estas últimas y la reinserción por parte de quien ejerce la violencia.